Clipes eh Es que parece que me va a ver Vale, es necesario cambiar Yo ente el pego, yo ente el pego y se tío Descarga Con esto te mando la pierna a las notas no? Si Si estas en una mierda ahí apoyado Pierna, pierna, pierna No se me van a moto ¿Tiene descuelga la cadena? No lo veo A mi se nos junta con el miedo Cuidado Cuidado se dice apretado eh Dame Flipa, es que, es que yo Yo si me caigo ahí me cago Encima a la derecha No me escupas hijo de perra No me escupas Tranquilo Clipes No me escupas No me escupas Pero no puedes ir por ahí Va por aquí Ni mira Que aleje cabrones Que? Que aleje de chapas tío Estas flipando Estas piernas las hace nadie eh Estas muy sucias Pideme que no te veo Perdona poco mas, vale Es que esta guapa eh Y por aquí tiene que ser mucho útil Es un 6A eh Por el otro lado? Ah por el otro lado Por el otro lado esta la piedra Si tío Tiene que pintarse puta Oh Oh Dios mio hostia No hay nada No hay nada Te lo vas a hacer toda hora Adri Si la limpié ya Un par de dos ¿No? Tu tío Te lo quantarías seguro ¿Tú es tú? Sí Deja dos pistas Vale Pero hay que montar, hay que pasarla Sí Pásala, tío ¿La paso? Sí Vale, vale ¿Cómo, cómo? Porque hay sitios como este Que no... Pideme ¿Está bien? ¿Dame? Vale, vale Ya te veo I know Qué putilla, tío Sí, cuidado, ve ahí Baja más, baja más Más, más, más ¡Wiii! ¡Guau! Me ha arrojado mucho este Aprovecha cuando me... Ahí, paro Un poquito más Un poquito más ¡Wiii! Vale ¿Cómo está la cosa? Bien Fácil ¿Tú crees que me la puedo terminar de segundo? Escúchame, está sucia Hay mucha broza Hay mucha broza Hay cantos Que son los orejotes Que están detrás de las matas Aunque no se vea Vale Pantea, ¿sabes? Y cuida que pincha Vale Un poquito más ¿Cómo está la cosa?